Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a Mobile Legends, espero encontrar partida ya, nos ha tocado con un norcoreano parece, no se con quien mas, parece entonces repubblica checa pero no me la jugaria que repubblica checa, y bueno, aunque si, como no se me moria esto si, lo se, va bien para la obra, pero bueno, a ver que nos sacamos hoy, estoy subiendo dos videos y saco una, yo saco yo dos, esta es la tercera, ya porque es todos los días si, grabar, y me gusta detectar la marcha, la iniciativa, si, pero es el mismo pais, espero jugar bien, oye, en el mapa anterior que era un mapa que reciente acababa de jugar, osea, reciente no, habia empezado a jugar, no, habia estado lo sabiendo, parece en el nilo, o algo asi no, se que el enemigo se atrece la battlefield, smasha los. ya se ha comprado al joder, si pulseo bien, eh, mi, es posible. hola, si pulseo bien, eh, mi, es posible, ahora por fin no, nada me ha confiado a mi, Este si lo sabe usar me puede putear muchisimo No sabeis, no sabeis por qué Mira, a mi que no sabe Bueno, adias Como se dice, asi a pastar Con las vacas, todo Es que se acerca a un torre, se la jugaba y encima se pone a atacar Como si no supiese lo que llevaba yo ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! por eso en toda la vida que tiene adiós ¿Te creías que te iba a dejar escapar? Sí, casi, crack Me han ido una mal o dos mal Uy, ahora que me acuerdo En la última no hemos usado regeneración para nada Hace todo el rato que los hemos matado Había uno que me venía y le tiró el paralizador Le tiró el rayo, la hostia, Dios Me ha pasado tres veces eso con él Hostia, hostia, hostia El panda, para quien no lo sepa Están que Ya está Ya está El otro ya estará en su casa cagándose en la puta Que yo ya te digo ya que no Y ahora empezamos a tocar torre Espero dejar la torre a la mitad porque eso le desmoralizaría bastante Lo haría pedir ayuda Me ha tocado la torre, mierda En serio, estamos perdiendo en todo, en serio Estamos perdiendo terreno en todo La situación sencilla Lo sencilla primera sería hacerlo perder este en su línea Yo estoy usando la Dora de momento Adiós Esa baja ha sido muy injusta y el otro también podía a ver si hubiera más de vista y estaba con los nervios ahí Me había enterado todo ya y lo que me ha pasado es que creo que falló un poco el ataque de trueno porque estaba en mi mismo sitio Donde yo estaba tirándolo, él estaba en nada A ver, en esta no tiramos torre, viene a tope, viene a tope Bueno, no es que venga a tope, pero está cabreado, está picado 0-4 que verdad No mataba ni uno de momento Mucha gente cuando es tanque, pues sabe perfectamente en qué te estás metiendo, si es que eres tanque Y nada, todo el rato el tanque como tiene más vida, pues se está metiendo en torre y la está cagando Adiós La ulti ahora sí que le va a costar un poquito No me quiero confiar bastante aunque vaya 5-0 No me quiero confiar porque aún puede reventar bastante Esto que estáis viendo ahora en Ranked normalmente no pasa Os lo digo ya Cuando haga Road to Legend con esta nueva cuenta, pues no va a pasar así Tal como lo veis Así de flipante todo, no El flipante no va a pasar A la Cyclops no me digas que el Cyclops no viene a apoyar a mí ¿Y qué línea ha dejado? Ha dejado Hijo pute, me ha robado la torre Bueno, si tiramos esta de seguido no me va a importar El tema es que va a ser difícil Espero llevármela Ahí está Madre mía, no he llegado a este ¿Serios ha aplicado el Cyclops? Señor Cyclops, no se enfade conmigo Yo no le hice nada Si tiramos torre, los hundimos Si hacemos 3 in a row Los hundimos ahora Pero disparan a la torre, que es gracia Pero métele Madre mía, un mongolo, tío No me jodas Bueno, ya está Tiramos torre, ahí ya está Ahora mismo Están más o menos hundidos Emboscada O al menos lo han intentado Ahí está Godlike Y en la próxima si matamos a uno más Que me encantaría, eh No voy a discutir si he matado a uno más ¿Qué haces? Voy a intentar Sí, ahora los provocamos Que luchen en nuestro terreno Hostia Que soy Que soy junto a otro Que somos los únicos que quedamos en pie Voy a tener que ir a ayudar a Bob Está muy mal ahora Ya hemos pulsado bastante El panda tiene experiencia con mis skills Vale, se pira Bien, bien, bien Aguantamos línea Si tiramos torre Esto también les hundimos Pero que haces Los tenemos hundidos ahora Saben que si me matan Mi equipo lo va a tener más crudo para ganarles Y aún así pueden Mi equipo lo que está haciendo ahora Es evidente Quieren conseguir bajas Y lo que van a hacer es Aquellos Bueno, pues a matarlos Yo ya tengo mil Y toma, me llevo el oro Toma el farming Daré yo aquí ya Si me hago un unstoppable Yo soy legendario ya Para mí la partida Puedo acabar Y se la carguen los minions Hola, venga Ya ninguno salía de base Estarían muertos también Bueno Como veis No lo estoy llevando nada Hostia, soy legendario Oh por Dios Sí, soy legendario 9-0 9-0 Y vamos Y sumo así Y me lo he hecho Experiencia Ahí ya está 9-0 El anterior me lo he hecho a 0 Voy a ver mi cadea Estadísticas Cadea de 7-8 Frima tú Hola 7-8 Ay, qué buena Fuertes por partido 0-0 5-0 Se lo enseño ahora un jugador de competir 80% tú Que me quieran su equipo Que vaya Si alguien tiene un equipo De Mobile Legends Y juega Puede añadirme a su equipo Bueno Espero que os haya gustado De darle like, comentar Y compartir Y nos vemos en la próxima Nos vemos en todos Y adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima